Bueno, es Culiacán, el fin de la luna de miel del presidente López Obrador, sobre todo en términos de aprobación y de popularidad. Están en la mesa de despierto esta mañana y se lo agradecemos muchísimo. Jorge, buen día, director de Buendía y Laredo. Jorge, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Alejandro Moreno, director de encuestas del diario El Financiero. Alejandro, buenos días. Buenos días. Y Roy Campos, director de encuesta Mitowski, publica en El Economista. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo traían al presidente ustedes antes de la semana pasada? No solo de Culiacán, sino de la semana que fue bastante complicada en términos de violencia y de inseguridad. 63% antes y ahorita bajando aproximadamente un punto. Todavía no ha terminado la fe de Culiacán, todavía estás dando noticias. Sí. No ha terminado. Y seguiremos. Y no ha terminado. Alejandro. 68% antes y 67% después, promediando, digamos, el mes estamos dando promedios mensuales. Realmente hay una caída mínima, pocos puntos, pero sí vemos que en varios otros indicadores, más allá de la aprobación, pues sí hay una reacción negativa, digamos, en general a lo que fue Culiacán. 51% por ejemplo ve equivocada la decisión de haber liberado a Ovidio Guzmán. Jorge. Como toda luna de miel no se acaba con un solo evento, ¿no? Entonces, digamos, hay estabilidad. Lo traíamos en 73%, ahorita está ligeramente abajo, pero ciertamente, y coincido con Alejandro, muchos indicadores, en particular la evaluación de la decisión per se, es evaluada de manera negativa. Culiacán fue el evento, pero el conductor de todo esto fueron las redes sociales. ¿Cómo jugó en todo esto de la percepción de la imagen de Fuerzas Armadas, del evento de Culiacán y del propio presidente, lo que vimos, lo que vivimos en las redes sociales? A ver, jugaron mucho porque la noticia de ese jueves 17 circuló a través de las redes. Las noticias falsas circularon con las redes. Las redes sociales, los videos verdaderos o falsos, las versiones verdaderos o falsas, los audios de los narcotraficantes, las redes sociales dieron mucha más información sin filtro. Y entonces, jugaron un papel importante porque la gente empezó a hacer una idea de lo que estaba pasando. Para bien y para mal. Para bien y para mal. La mayoría eran cosas malas, ¿no? Eran falsas, a veces eran videos de otros tiempos, ¿no? Pero jugaron mucho y en la noche un poco hubo la calma de decir, aquí está la información. Pero mientras, 99% se enteraron del evento. O sea, es un evento que... ¿Por qué? Por las redes sociales. Y cuando a redes sociales me refiero a mensajería instantánea incluso. Sí, ya nos informamos a través de las redes sociales. Aquí el punto es que está todavía muy localizado el uso de redes sociales. Aunque es amplio, el segmento, digamos, más joven, más educado es el que se informa a través de redes sociales. Quizá el efecto mayor o, digamos, el efecto acumulado de los eventos de Culiacán los veremos a lo largo de estas semanas, cuando ya la gente que no está expuesta a redes sociales se empieza a enterar y de qué manera se entera. Y haya periodismo. Y haya periodismo. En redes sociales tenemos un público altamente informado, altamente dividido, que toma ambas posturas. Creo que sí hubo varias críticas que pudieron haber permeado en que estos indicadores de encuestas destaquen lo negativo. Por ejemplo, en nuestra encuesta que se publica hoy en El Financiero, vemos que el problema de la seguridad pública, que había sido muy favorable en el mes anterior, ahora crece impresionantemente la opinión negativa. Es decir, sí permea el tema de que algo no está bien con el manejo de la seguridad pública. Y también las cualidades del presidente. Baja en liderazgo, baja en capacidad de dar resultados. Sigue firme en honestidad, pero los otros dos creo que te dicen más o menos. Entonces, ¿qué tanto esto es atribuible o no a redes sociales? Es una pregunta abierta. Pero, por supuesto, el ambiente... Y yo creo que eso es fundamental, porque las evaluaciones de economía, seguridad pública o atributos de liderazgo, atributos de gobierno, son las agarraderas de la aprobación presidencial. Entonces, en la medida en que se aflojan, que se empiezan a debilitar, pues es previsible que en las semanas subsecuentes haya una caída. ¿Va a ser la inseguridad lo que cambie el juego en la percepción de la popularidad del presidente? Independientemente de la economía, la política y lo demás, ¿va a ser la inseguridad? Sí y no. La inseguridad hoy, porque es la inseguridad el tema, ¿no? Pero si estuviéramos hablando de una devaluación sería la economía. Va a ser lo que tenga que ser. Pero la inseguridad es un tema que no le conviene a López Obrador. Le conviene que se hable de corrupción, porque él es el honesto que castiga. Pero no le conviene que se hable de inseguridad. Cada vez que se habla de inseguridad, pierde. ¿Por qué? Porque volteamos a ver cifras o porque volteamos a ver eventos. Y este año le ha tocado Minatitlán, Uruapan, Aguililla, ¿no? En una semana. En una semana, tres al menos, tres grandotes. Y es un tema que por su naturaleza no hay control de la agenda. Digamos, te salta el problema. A diferencia de los otros temas, digo, por ejemplo, el combate a la corrupción, nos dosifican, digamos, las investigaciones, ¿no? Ellos pueden controlar la agenda cuando dan a conocer o filtran que se está persiguiendo a fulano, sultano, incluso detienen. El caso de seguridad te salta. Vaya, la mañanera controla la agenda práctica todos los días. Ahora, las respuestas y las percepciones, Alejandro, van a cambiar o cambian según la región. Me llamaba mucho la atención las respuestas distintas en Sinaloa a en el resto del país. Pero sobre todo, también se puede ver afectado el norte, aquel que vivió los peores momentos de esta guerra contra el narcotráfico después del sexenio de Felipe Calderón o durante el sexenio de Felipe Calderón. Sí, lo que hemos visto en las encuestas, una de ellas, la de Roy, es que efectivamente cuando localizas, focalizas regionalmente la opinión, puede diferir. En Culiacán y en Sinaloa, que es el caso de la encuesta de Roy, pues es mucho más favorable el estado de ánimo hacia la decisión del presidente, ¿no? Hay mucho más apoyo. A nivel nacional, no, habría que ver ahí qué otras variaciones hay, pero en general creo que en el norte hay esta predisposición desde tiempo atrás, prácticamente desde dos sexenios atrás, a favorecer este tipo de políticas y decisiones que tienen que ver con el combate al crimen organizado. Yo en la encuesta detecto, por ejemplo, que la mayoría, dos tercios, 65%, nos dice que sí debe ser la prioridad combatir al crimen organizado y un tercio nos dice que es mejor evitar la violencia, que es de alguna manera la postura del presidente. En Culiacán, esa pregunta hubiera salido, espérate, vente aquí a ver la violencia, primero para la violencia. Sí, en Culiacán... Ocho de cada diez dicen, qué bueno que devolvió al capito. No estaban viviendo los balazos y escondiendo a sus niños. ¿Qué tan inamovibles resultan las bases en un ejercicio tan estresante como este? ¿Qué tanto se mueven aquellos que no deberían de moverse de un lado y del otro en torno al presidente? No detectamos mucho cambio, a pesar de estos tres grandes eventos de inseguridad y lo que planteaba, si la inseguridad va a ser o no una piedra de tropiezo para la aprobación, pues no detectamos. Sí varía, pero no como para cambiar la tendencia. Ahora, también hemos visto en el pasado que después se necesita un tiempo que la gente reflexione, empiece a pensar que permee más o menos en general a la opinión pública y a lo mejor podría haber un deslizamiento más notable. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, que fue a finales de septiembre, en realidad el efecto lo empezamos a medir hasta noviembre, que tuvo que ver con el manejo, el famoso ya me cansé del procurador. Entonces, esto se va acumulando la información, van apareciendo nueva evidencia, nuevas cosas. No es lo mismo, digamos, y creo que esta es una ventaja en el momento actual. Se acaba la luna de mí, pero está tomando este evento al presidente López Obrador en un momento de fuerza, al inicio de su gobierno. A diferencia de Ayotzinapa, que Peña Nieto ya venía de bajada, ya estaba mucho más debilitado. Pero, digamos, un segundo evento, a lo mejor lo único que hace es reforzar una narrativa de que efectivamente no hay control. Ahora, si no ocurre, pues a lo mejor esto nada más se ve como un pequeño salto y se regresa al nivel previo. ¿Se puede comparar esto con el Ayotzinapa del Peña Nieto? ¿Es un antes y un después? Eso es lo que iba. Hacemos mal en mencionar a Ayotzinapa. Incluso el fiscal mencionó, no va a ser Ayotzinapa. Si a algún evento se parece, más bien se parece a la fuga del Chapo. O sea, se parece más a la fuga del Chapo que a Ayotzinapa. Ayotzinapa eran muchachos, estudiantes, que mueren... No, aquí es un delincuente, que se sospecha que se dejó ir. Se parece más. Y la fuga del Chapo costó tres puntos de aprobación. O sea, no fue un desplome. Es un antes y un después, Alejandro. Yo creo que no, habrá que observar, porque es difícil, coincido con Jorge, que un evento como tal no necesariamente te va a cambiar las tendencias. Pero vamos a ver, creo que tiene razón en ver cómo se va construyendo la narrativa, qué sigue a partir de aquí. Y sobre todo, creo que esto es muy importante. Cuando vemos la aprobación presidencial, no siempre estamos midiendo qué tan bien lo hizo el presidente o qué tan bien lo está haciendo, sino cómo espero que vaya a ser. Y creo que la confianza en el presidente no se ha mermado todavía. Control de daños. Ven que han trabajado desde la 4T en esto, en tratar de controlar daños en imagen, independientemente de los temas de seguridad pendientes, en imagen. Son los reyes del framing. ¿Qué es el framing? Es cómo nos presentan una noticia. Así como ya no dicen que se detienen migrantes y no se les rescata, ahora nos presentaron en términos de las vidas que se evitaron, es decir, nos hablaron de las pérdidas y no de lo que realmente pasó. Entonces, han hecho un manejo efectivo de cómo construyen esta narrativa. Sin embargo, también la contranarrativa sería, bueno, este evento, una vez que liberas, te va a generar más eventos de esta naturaleza en el futuro, lo que se ha criticado mucho, que se abre la puerta al chantaje. Es decir, no se ha planteado el problema real desde el gobierno, ¿no? Ante un error, reaccionamos de la mejor manera posible, de una forma humanista, para salvar vidas. Claro, el problema es la mala planeación, precisamente, y la falta de comunicación que el mismo gobierno ha dicho que hubo dentro de las Fuerzas Armadas. Es convertir una derrota, porque fue una derrota, tratarla de convertir en victoria. Salve vidas. Incluso lo ha dicho el presidente ayer, dos veces dijo, lo importante es, cuando le preguntan suerte, no, pero lo importante es que salvamos vidas. No lo importante es que algunos se murieron, sino que salvamos otras. O sea, es comunicación política lo que... A pesar de esa comunicación, hay una pregunta que hicimos, y que creo que nos dice mucho el saldo. ¿Quién ganó de los sucesos en Culiac? No hay duda. El crimen organizado, la gran mayoría lo cree, 56%. Es fuerte. La sociedad, que digamos, es el framing que menciona Jorge, de lo hicimos para salvar vidas, 25%. El gobierno como ganador, 8%. Es como perder un partido por 3-0, pero te digo, pero lo podríamos haber perdido por 6-0. ¿No? Entonces, hicimos bien la chamba. Ahora, ¿a quién le pega lo de Culiacán si la popularidad del presidente, por lo menos ahora... Al gabinete. Al gabinete de seguridad. Al gabinete de seguridad. O sea, el presidente salvó gente y el gabinete planeó mal. ¿La Guardia Nacional cómo queda? Muy mal. Pues es el primer evento importante donde iba, planeaba. O sea, quedó que... A ver, yo hice la pregunta específicamente. ¿Usted cree que al final se tuvo que soltar a Ovidio porque ellos reaccionaron en una buena estrategia o porque el gobierno tuvo una mala estrategia? Porque el gobierno tuvo mala estrategia. O sea, no fue acierto de los malos. Fue error de los buenos. Entonces, yo creo que sí, el que pierde es el gabinete. La Guardia Nacional pierde muy poquito. Lo medimos. Está muy atada hoy en día. No sabemos en qué momento se puedan, digamos, independizar una del otro. Pero creo que sigue mucho la medición de aprobación presidencial. No pierde la Guardia Nacional. Y yo creo que el mayor efecto que puede tener este evento es meter pesimismo en las evaluaciones de la gente. De que íbamos en la dirección correcta. Las expectativas eran muy positivas. Y eventos de este tipo igual irrompen esa tendencia. Y creo que en este momento la aprobación se sustenta más en expectativas que en hechos. Mucha gente se enteró. Pero hay un sector de la población que no tiene ni idea de lo que ocurrió. ¿Cómo podernos explicar eso? Porque ahí hay grupos encontrados de gente hiperinformada contra algunos que nada más... No tiene vaga idea nada más sin saber realmente qué pasó. ¿No? Y nada más. A ver, muchos te orientas por la predisposición. Si yo era anti-PEG, me voy a ir toda la información que tome anti-PEG, aunque sea parcial. Y todo voy a decir Estado de Derecho, claudicación del Estado. O sea, todas las frases que se utilizan. Sin saber bien qué pasó. ¿No? Y si yo soy defensor de Andrés Manuel, voy a decir, es la oposición, conservadores, neoliberales que quiere... Pues ni modo. Voy a tomar con las predisposiciones que México está polarizado. Coincido con el que la gente... A ver, la gente no se levanta pensando de una manera y se... Se acuesta diciendo, ahora estoy en contra de lo que pensaba en la mañana. Van siendo cambios graduales. O sea, van suavizando la opinión y te vas poco a poco moviendo. Así que hay que esperar durante varios días la vibración. Tienes razón, Enrique. La gran mayoría, 90 y tantos por ciento de la gente se enteró del evento. Eso no quiere decir que hayamos estado bien informados. La informa es otra cosa. Por el tema de las redes sociales, sobre todo, y como circula la información. Y esto hace, por ejemplo, que las distintas mediciones que hemos visto son muy volátiles. Entonces, de repente, casi cada muestra o cada pregunta nos da resultados distintos en muchos sentidos. Y creo que eso te habla efectivamente de la calidad, la profundidad de la información que hubo. Creo que hay información, pero hay poco conocimiento. En parte porque los hechos no están nada claros. Incluso uno, pues ves informaciones encontradas. Hay versiones que hablan de que incluso detuvieron otro de los hijos del Chapo. Entonces, realmente hay poco conocimiento sobre el tema. Para terminar, ¿se pregunta si alguien tiene que renunciar al gabinete? Sí. A nosotros nos sale 48, alguien tiene que renunciar. 46, así es también. ¿Alguien o específicamente el secretario de Seguridad, por ejemplo? No, alguien tiene que renunciar. Lo cual implica que el presidente... Hay que recordar, en la fuga del Chapo sí hubo una renuncia de un buen funcionario público. De Montaluzano Rubido. Pero bueno, y a él fue el que renunció. Ahora, la gente dice 48, sí, alguien tendría que renunciar. Alejandro. En el caso nuestro no preguntamos sobre renunciar, solamente la prioridad. Y la prioridad es combatir el crimen organizado sobre, digamos, ya lo había mencionado, esta postura del presidente de evitar a toda costa esa confrontación. Ahora sí que ahí la expectativa hacia adelante, ¿no? Nosotros no acostumbramos preguntar eso porque siempre las evaluaciones piden la renuncia del secretario de Seguridad Pública, del procurador o fiscal en turno. Y un encuestado. De todo lo que tiene que ver con economía, etcétera. La pregunta de la guillotina. Entonces, y la gente no desconoce quiénes son los titulares, ¿no? Entonces, es una pregunta que está mucho al calor del momento y que la gente tiende a ser justiciera, vengativa, como tú quieras llamarlo. Pues esperemos unas semanas entonces para volvernos a sentar a platicar porque así como puede empeorar, puede mejorar sin calor y sin este enojo que provocaron las imágenes en redes sociales. Muchas gracias, Rey Campos. Gracias, Daniel. Gracias, Alejandro. Jorge, buen día. Muchísimas gracias. 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 Gracias.